hmm ehhh muy bien chiquisiquas abrón viendo el canal grrr liga plena estamos jugando con twitch estamos con ehhh de d bicho con el bicho guleado mira esto vea a escuchar tu si no te cuidado ahi cállate wey cállate ayúdame harto bueno estoy grabando ¿empezó? chivo bueno hace rato si por eso salude ¿verdad puta? ayúdame para poder se me pegó güey de una puta computador de mierda déjate de tirar garabato ay por la por la chuca ganó solo línea ándate para mi línea no pucha radio sesentellas es que estoy grabando ¿me escuché o no? si te escucho pero no te quiero escuchar por eso no te hablo el hijo de perra ah 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 ¡Vamos! Voy a tener que aviarla ¡Uh! Está re linda Esa skin, man Me caí ¡Vamos, chile! ¡Vamos! Con el copyright ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Copyright, copy, 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 copy Ya, pues, que estoy con el... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vean! Estoy grabando Justo, quería aguapie esta, pues ¿Me el traje? ¡Lo maté! estoy grabando me voy a poner cueca pensé que me había pegado esta partida se sube se ve como me ve como el culo cállate mía el el Yasu bailando cueca con el con el Aurelio hola oye si cabros este fin de semana al sábado vamos a grabar una serie de minecraft de un mapa de aventura con los K voy a grabar la serie ¿por qué no streame ahí? oh este me robó toda la jungla eh no sé pero si no survival no grabía una serie no ha sido un mapa de aventura o no creo que alcance para serie es que el largo es grande el mapa no importa no ver spoiler no ganas el spoiler no ganas el spoiler retirado 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 what the fuck boludo oh oh no ganas el ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí muteado Joder, esta banda está muteado ¡Bicho! Me he hecho tu maravillosa ¡Hala! Me he hecho la lora, bicho, basta, por favor Estoy en aracno ¡Ah! Se te estoy engueleando, ven Te estoy ignorando Oye, soy un cabrón chico, ven Oye No, 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 no ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Ah, ya Aguanta, ándate, buena Vamos, vamos a morir Ayuda, por favor Deja seguirlo, ven Cagó, el tam Mira el tam La aguantó, güey Tam es uno de los pluses que más tanques que hay, güey Déjame que te llame la consentida Dale, votamos Bueno ¿Votaron? Te llaman, te llaman en el chat José Antonio... Ah, Twitch José Antonio Gas Te necesitamos Bueno, Anel Alonso hizo de Pinochero ¿Quién era el...? ¿El Samuel? No, había uno de traje No, el... ¿Cómo se llama? Ah, el Alonso No, no, no El Claudio El Claudio Ah, el Claudio Era como Don Quijote What the fuck Levantó, puta, este güey Ni miran la... Ni miran la... Ni... Ni... ¿Quieres? José Antonio Fáltame el respeto Rota Te falta un dente Te falta una placa dental Rota Vamos Me voy a morir Amen Amen Estos güeyes me dejaron solo Güeyes Hedaldo Me voy a liar yo ¿Por qué me dejaron solo? Son hijos de perra Son de la puta Son de la puta Ah, buen que va a estar tirado el helardo Es una destrucción Santo Viene acá en bot Fáltame el respeto Voy a ir a hacerme el... El 4 El 4, el 4 Voy a hacerme el... El 4, el 4 Voy a hacerme el... El 4 Voy a hacerme el... El 4 Puta que es tontita la... De Caitlyn Me mata el drago Me reporta, eh Pucha que... No, yo no reporto Yo no voy a hacer cosas Bueno, un dragón de infierno Puta, voy súper negativo Buena, buena Ja, ja Ya, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Nos va el que? Si I see that No, se me reinicio... Se me reinicio el cangrejo, vámon Cangrejo, el... El sapo José Antonio Hmm... Estoy con mi gata en... En mi brazo Hola ¿Qué haces, tío? ¿Qué hizo, vámonos? ¿Quieres morir? Uh, el hocico de mi gata huele a caca Ah, dame... Hola, Caitlyn, igual es una trampa Déjame que te llame... La consentida... Ejem... vamos chile nice puta no puedo pegar el stun dale se va a morir el jesú agarra en ese hill culio viene la riven viene la real bueno me asusté no le temas a la muerte no le temas a la muerte oh que está viendo el día cállate mira por la ventana está super oscuro acá en mi casa acá estamos jugando LOL ya del cual ya de aquí llamando la atención ya de aquí llama la atención pues llama la atención a ver está llamando mentiroso llama la atención poe no, ya, chao con chito para el karma no el karma ¿de verdad el día está lindo? si es como que sale el sol y no sé qué onda hola es como un malo es como un malo es como un que cae la rampa jaja joder jaja tú graba, tú graba ¿dónde estás? me compré estas aquí estamos como las weas porque no hay mina no hay mina no hay mina todo bueno todo bueno el complejo vamos chile este alistar se hace AP o AD? tanque weón alistar se hace AP o AD? AP pero alma de tanque weón no la caí no tenemos tanque tenemos el tan pero nos necesitamos más tanque nota hermía pero bueno mira la porfea es la trampa es la que necesita atención otra arma dale dale posible vos soy el tan que inicia la dale 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 no puedo ahora estoy ocupado dale dale levo un tonto oh me equivoqué nos mataste todo jaja jaja voy a entrar a lo maldito deja que inicie yo porque ahí entra el tío inicia al toque ahora 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 ya debí tirarme ultimo Como morimos todos Yo le pegue a la torre Yo le pegue a la torre Viste por eso Puedes tomar hasta 95 menos Puede tomar hasta un 95% menos energía Reciclar una tonelada de aluminio Que producirlas desde cero Una tonelada de aluminio significa ahorrar Hasta 40 barriles de petróleo Cambiamos el tema Y ya Cambiamos el tema Y ahora vamos a armar Robo De vida Rota Que agar de esa vea Está ahí pagando el kite Rota A ver si el dragón puse a gol de wea Los mateo Andate caberito Dale buen Echa el fuego Echa el fuego No te llamo Andate caberito La torre wea La torre Lo que importa Todo lo bueno es por la gear GG Me ayuda Gánala luego Bicho Pégale al núcleo Pégale Vamos GG Y bueno gente Espero que les haya gustado la partida Hasta ahora Adiós Pégale al núcleo Pégale al núcleo Pégale al núcleo Gracias por ver el video